Más cifras, Wurzazet se ha convertido en una ciudad de gran desarrollo turístico, un sector que vive su mejor semestre en cuanto a la llegada de turistas nacionales e internacionales, registrando un alza del 36% de la actividad turística en lo que va de año. Hurya Butiyeb, Adel Hamid Joubarani, Hasan Sila. La belleza de la naturaleza y la tranquilidad que reina son las principales especificidades de Wurzazet que sigue cautivando cada año a más turistas. Todo indica que el turismo está en buen estado de salud, puesto que este año más de 280.000 visitantes optaron por esta localidad sureña para pasar sus vacaciones. Durante los primeros nueve meses, el número de turistas experimentó un aumento de 30%, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este incremento proseguirá, sin duda, con la apertura de nuevas líneas aéreas con un precio insequible. Los primeros clientes de Wurzazet son los españoles, los franceses y los alemanes, en cuanto al número de turistas chinos, está en aumento. He venido con mis amigos para ver esta alcazaba que tiene un impresionante mirador. La naturaleza es fascinante. Las casas y todo esto, a mí me ha gustado mucho y ha sido muy bonito verlo por dentro y entrar ha valido la pena para mí. De momento nuestros huéspedes son los turistas marroquíes y los chinos. Estos últimos prefieren saborear la gastronomía marroquí, que difiere del arte culinario asiático. Estamos trabajando duro para ofrecer servicios de buena calidad a nuestros clientes. Wurzazet opta por el turismo para reforzar el sector turístico, considerada una plataforma idónea y locomotora para el desarrollo de la región.